La Palabra de Dios es una cosa tremenda, es algo tremendo y poderoso cuando uno empieza a usar en su vida. La Palabra de Dios tiene el poder de cambiar, de por completo la manera entre vivimos y las circunstancias en los estados, la manera en que apuntamos las cosas, haciendo no solamente cambios en perros, no solamente cambios en que uno tenga paz, una voz, una alegría, una tranquilidad, una confianza en el futuro, sino también haciendo que la manera que vivimos, el lugar, la forma, cambia. Es algo que podemos comparar por ejemplo con la educación, por ejemplo cuando los hijos estudian, cuando se preparan para tener un mejor trabajo en el mundo, pues eso va a cambiar las circunstancias en las que uno empatía, las posibilidades que tienen. Otro ejemplo sería la salud. Cuando uno decide tomar en cuenta los procesos médicos, por ejemplo antes no se lava las manos, pero ahora aplica reglas de higiene, se lava las manos periodicamente, lava los alimentos. Eso cambia también las circunstancias de salud de la familia, de la persona, y entonces está en una situación diferente, vive de una mejor manera. La palabra de Dios es algo que tiene la misma forma, pero un efecto todavía más poderoso, porque está escrito con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios para nuestra vida. Entonces cuando uno toma la palabra de Dios y empieza a vivir, cuando uno empieza a cumplir, a hacer las cosas que está diciendo la palabra de Dios, la vida de uno cambia, cambia para bien y cambia de una manera de vivir. La palabra de Dios tiene bien ese poder. El día de hoy quiero empezar, tal vez sean dos mensajes o tal vez sean tres, a hacerlas de formas o de maneras en que nosotros recibimos la bendición, en que nosotros recibimos la bendición de Dios. A veces decimos, yo quisiera tener una mejor situación, tener una mejor forma de vida, tener mejores cosas y sin que eso se vuelva el centro del objetivo de nuestra vida, sin que tener dinero, tener dinero, tener bienes, se vuelva el Dios de nuestra vida, el centro de nuestra vida. Sino en una situación balanceada de Señor, pues quisiera dar la mejor oportunidad a mis hijos, quisiera darme mejor oportunidad, mejor forma de vida a mi esposa, mejor forma de vida a mi esposo, a mis hijos. La palabra de Dios tiene principios, tiene enseñanzas claras y directas que nos llevan, que nos pueden llevar a eso. Y también nos enseña por qué, por qué nosotros a veces también tenemos problemas, problemas económicos, problemas en la familia, problemas en los trabajos. Uno podría decir, bueno, puedo hacer el sentido común, el sentido común que dice que si trabajo más, si ahorro, pues voy a tener una mejor situación. Pues sí, pues sí. El sentido común toma cosas de la sabiduría profunda de Dios, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos da un balance perfecto, un balance hermoso para crecer, para desarrollarnos, para venir a mejores cosas sin caer en la avaricia, sin caer en la amor al dinero, sino vivir una vida mejor, pero aún así balanceada, y donde Dios sea el centro de nuestra vida, sea la guía, la norma. Entonces la palabra de Dios nos permite crecer, nos permite ser bendecidos, pero al mismo tiempo conservar los valores morales que se necesitan para tener una vida buena, una vida justa en este mundo. Y dos grandes principios que nos enseñan a como ser desesperados, a como ser bendecidos, uno de ellos se llama el principio de la honra. El principio de honrar. Otro es el principio de honrar. Y ya hay unas cosas que podríamos ver. Hoy quiero que empecemos a ver el principio de la honra. Y esto es un mensaje que puede ser ser un cambio en tu vida. Puede ser algo que si tú lo empiezas a hacer, va a poder cambiar tu vida. Entonces el principio de la honra que es, bueno, cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a recibir los beneficios que la palabra de Dios tiene. Uno de esos principios, de esas cosas que dice la palabra de Dios es darle honor a Dios. Darle honor a Dios. ¿Sí? Vamos a ir viendo los versículos y vamos a ir viendo lo que dice la línea. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Y aquí está, eh, la clave. Aquí está el principio también. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, en la línea de Proverbios, trae consejos. Trae una serie de consejos de sabiduría de Dios. Tú puedes encontrar consejos en un narcotraficante, en un asesino, en un ladrón. Y te pueden llevar a cierto bien, te pueden llevar a cierta cantidad de dinero, pero seguramente van a estar, te van a causar otros problemas. Y los principios, las enseñanzas, los consejos de Dios, te van a llevar a bien en un balance. Proverbios 3, versículos 9 y 10 dicen, honra, dale honor al Señor con tus riquezas. Dios, pero yo no tengo ni riquezas. Yo no tengo ni para comer. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Dios, así tus graneros se llenarán a rebotar y tus bodegas rebotarán de bien también. Está diciendo que le demos honor a Dios con lo que tenemos, con nuestros bienes, con nuestra ganancia, con nuestro dinero. Entonces, que tengamos en cuenta al Señor, que tengamos en cuenta a Dios cuando nosotros recibimos. Dice, y eso va a ser que seamos bendecidos, que los graneros se llenen, se llenen a rebotar. Proverbios 3, versículos 3, versículos 4 al 5. Salmos 37, versículos 4 al 5. Salmos 37, del 4 al 5. Dice, deléntate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Entonces, esa es otra manera de actuar a Dios, no solamente con nuestros bienes, no solamente trayendo ofrenda a Dios, trayendo riesgo a Dios, sino también poniéndote a Él, haciendo una oración cada que empiece algo, cada que uno enfrenta una situación difícil. Dios, tengo este problema, necesito ahora solucionarlo, ayúdame. Tú toma el control, tú actúas y me invítame a resolverlo. Entonces, cuando se resuelve eso, cuando se resuelve la situación, uno le da gracias a Dios, dice Dios, yo te pedí, y se resolvió, yo te lo puse en tus manos, y tú me ayudaste, y entonces uno le da un honor a Dios, uno le da un honor a Dios. Ahí mismo en el Proverbios 3, donde estábamos, también, también nos dice eso, esto mismo. Dice, Proverbios 3, 6 y 7. El 6 sobre todo. Proverbios 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Confía en el Señor de todo tu corazón, y no en tu propia inteligencia. Dios te ha dado una inteligencia, nos ha dado una capacidad. Pero a uno de los más sabios, a uno de los más vistos, les dice el Señor, que pongan su confianza en Él. Que pongan la confianza en Dios, y no en su propia capacidad, no en su propia cedulina, no en su propia inteligencia. Luego el siguiente versículo dice, Reconócelo en todos tus caminos, Y Él hará planas, allanará, hará derechas, tus sendas, tus dedos. Dale honor, dale honor a todo lo que haces, y Él hará que tus caminos sean fáciles de transitar, hará que tu vida sea fácil de llevar. Dale honor a Dios. Ahora, la cuestión aquí no es, bueno, tengo sabía esto, que lo había oído, ahora lo estoy oyendo. La cosa no es, que ya lo sepas, sino, lo importante en la Palabra de Dios es, cuánto hace uno de la Palabra de Dios. Cuánto hace uno de la Palabra de Dios. Desde Dios no me permitió hacer la primaria, la secundaria, Dios me dio a unos padres que nos ayudaron a estudiar, Dios nos bendijo grandemente con eso, después la preparatoria, después la universidad, y después una maestría en administración. y esto es algo, esto que les estoy compartiendo, es algo que de manera práctica no he podido vivir. De manera práctica lo he experimentado, pidiéndole a Dios, ayúdame en esta situación. Durante la maestría también estaba trabajando, entonces era más complicada, y también estaba, venía a la iglesia, no le daban, no le daban, no le daban a venir a la iglesia, y les participaban las actividades, durante la maestría también. Y lo que me ha quedado claro, lo que me quedó claro desde, desde la primera edad, es que cuando uno le da lugar a Dios primero, cuando uno le da lugar a Dios en su vida, Dios hace que los caminos sean más fáciles de llevar. Por ejemplo, en la prepa, durante la prepa, estaba ayudando en la iglesia con un grupo de casas, que iban por los martes a visitar, y pues había que estudiar, uno en ese tiempo, pues dice también, hay que hacer ejercicio, hay que correr, hay que hacer cosas, y dedicaba, y dedicaba un poco tiempo para servir en la iglesia, para ir a visitar a los hermanos, incluso un tiempo, me pusieron ahí a no predicar, pobres hermanos, pobres hermanos. Pero, cada vez, cada vez más, mis calificaciones mejoraron en la preparatoria, y no es que dedicar más tiempo, no es que estuviera dedicando más y más y más tiempo para eso, seguía yendo a correr, seguía yendo a las reuniones de la iglesia, los miércoles, el domingo, a la reunión de los jóvenes, de la iglesia, a la visita de entre semana, entonces tenía menos tiempo, pero Dios me permitía tener mejores calificaciones, cuando terminé la preparatoria, tenía el cuarto promedio, el cuarto mejor promedio, de la preparatoria, del ser mar, creo que es el número 9, del ser mar de él, para un minuto. Y no dedicaba más tiempo al estudio que mis compañeros, yo creo que dedicaba menos que muchos de ellos, pero Dios me ayudaba, iban los exámenes, y lo que había estudiado, las cosas que había estudiado eran las cosas que preguntaban, y entonces, de una manera muy fácil, fácil, de una manera con poco esfuerzo, pero es porque, se le da el lugar primero a Dios, se le da el lugar primero a Dios, una manera es reconocerlo en tus caminos, reconocerlo, es que me queda bien la comida porque Dios me ayuda, me rinde porque Dios me ayuda, mis hijos van bien porque Dios me está ayudando, y reconocer a Dios, darle el honor a Dios, darle la gloria a Dios, darle la gloria a Dios, la otra manera que decíamos es, lo que dice el versículo 9 de Proverbs 3, honra al Señor con tus riquezas, y con los primeros frutos de tus cosechas, bueno, cuando estaba en la prepa, no es que tuviera dinero disponible, no tenía ningún ingreso, pero cuando hubo oportunidad, y ya trabajábamos, entonces, recuerdo que la primera, el primer cheque que me dieron, desde el trabajo, lo dijo y lo dijo como primicia, y eso no es para que digan, ay que se me te le dio, ni nada de eso, eso finalmente, de qué sé, de qué sé de bien, pero Dios me ayudó, Dios me ayudó en el trabajo, Dios me ayudó, me fui a estar en ese trabajo 10 años, entré como pecario, y a los 3 meses me guiaron la planta, y después nos fueron ascendiendo, y nos fueron, Dios nos planteó en ese trabajo, entonces, una manera de ser prosperada, una manera de ser prosperada, es honrar a Dios, honrar a Dios, con tus bienes, honrar de lo que tienes, si tienes poco, con poco, si tienes mucho, con mucho, imagínense que usted, usted ganara 60 mil pesos, ¿cuánto tendría que dar el riesgo? 6 mil, y ya les dolió el codo, ¿verdad? ¿cómo? ¿se cuenta el riesgo? ¿para qué lo necesita la iglesia? ¿sabes cuánto tendría que dar el riesgo? Y si gana 3 mil, ¿cuánto tendría que dar el riesgo? No, no me alcanza, ¿cómo voy a dar 300? ¿y cómo me vas a hacer lo demás? Entonces, es una cuestión de dar el honor a Dios, no es una cuestión de cuánto gano, no es una cuestión de cuánto recibo, es de darle el honor a Dios, es de decir, yo lo reconozco como el creador, como el poderoso, y lo voy a honrar, lo voy a honrar, porque dice su palabra, honra al Señor con tus riquezas, y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, si queremos tener la bendición de Dios, pero lo tenemos que cumplir, tenemos que entender y hacer el principio de honrar a Dios. Vamos a ver otro versículo, otra manera de honrar a Dios, otra manera de que tú puedes darle honor, darle un lugar especial a tu Dios, Proverbios 14, 32, Proverbios 14, 31, 31, perdón, aquí tengo, tenía mal, 12, más, Proverbios 14, 31, ¿Ya lo hizo claro? ¿Cómo dice? El que a mí me dejó el pobre, más de atrás, hace poco, más el que tiene, dice, no lo es, pobre, sino pobre, ajá, cuando tú te burlas de alguien, que tiene menos que tú, cuando tú te burlas de alguien, que está en necesidad, o abusas de esa persona, ofreces a Dios, eso es lo que dice el iglesia, ¿sí? ¿sí? ¿sí les está en la cara? ¿Están de acuerdo con Dios? Sí. Pero cuando tú haces misericordia con alguien que tiene necesidad, le das honor a Dios, le das honor a Dios, ¿sí? Y si tú honras a Dios, ¿qué hace Dios contigo? Dios te ayuda. Dios te bendice. Vamos a ver, en el libro de Ageo, Ageo es uno de los profetas, que escribieron, en el torcito, la palabra de Dios, pero tiene un deseo tremendo. y esto, esto que escribió el propietario, era para todo el pueblo, en un momento determinado, y aplica para nosotros. Ageo, capítulo 1, versículos de 6 a 10. ¿Ustedes? Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no se logran abrigar, y al jornalero, se le va su salario, como el saco roto. ¿No has sentido algo así? Que reciben la quincena, y parece que te la echaste, en el bolsillo roto, y que se fue toda la quincena, por ahí. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de los ojos. ¿Quién? Los. ¿Por qué? Porque en mi casa hay un minas, mientras ustedes solo ocupan la suya, en su propia casa. Afinó el Señor, todo con Dios. Entonces, el principio de honrar a Dios, es muy poderoso, es una cosa que, si uno lo hace, Dios nos bendice. Pero cuando uno, conociendo, cuando uno, sabiendo bendice la palabra, cuando uno, conociendo a Dios, uno se olvida de Dios, entonces, hay consecuencias. Hay consecuencias. Vamos a leer otro versículo, Malakías 3.10. ¿Por qué? Traerán íntegro invierno para los fundos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Prueben, pruebenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean, si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que el Señor donde. honrar a Dios. Honrar a Dios es una cosa que nos hace prosperar, que nos hace seguir adelante, que nos hace recibir más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ver un segundo principio. Un segundo principio. Y ahí vamos a ver. Es parte de esto mismo de la honra. Honrar a los padres. Estamos en una generación, estamos viviendo tiempos donde el respeto hacia los mayores se ha perdido. ya no es el centro, ya no es parte de los mayores de nuestra sociedad, pero eso no invalida, eso no deja de ser válidos. Los mandamientos de la palabra de Dios. Éxodo 20. Éxodo 12. En Éxodo 20 están escritos los diez mandamientos. Los diez mandamientos que son el centro, el centro de nuestra sociedad. no mandarás, no robarás, no dirás razón, no dirás razón, testimonio, mentira, no codiciarás la casa de tu prójimo, las cosas de tu prójimo, las cosas de tu prójimo, no combaterás la materia. Son los valores que nos han requerido llegar a las situaciones en las que vivimos. Si tú ves las noticias y hoy es de lugares donde se está mandando a la gente, de donde están mandándose por guerra o por crimen, por narcotráfico, dices, ¿qué tal es el lugar? ¿Qué fue un lugar para vivir ese? ¿Qué está pasando? Es un lugar donde no están viviendo bajo los mandamientos de Dios. Y uno de sus mandamientos, el solo 20, el solo 20, el solo 20, el solo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Bueno, yo no voy a honrar a mi mamá, porque mi mamá me consiente y a mi papá lo voy a despreciando. ¿Funciona así? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios a los dos, a los dos. Porque la mamá en casa es símbolo de la autoridad del papá y el papá en casa es símbolo de la autoridad de Dios para la familia. Entonces, cuando tú honras como hijo a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, disfrutas larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Vamos a ver este mismo mandamiento del Perú número 5. Y en el Perú número 5, cuando volvieron a recordar este mandamiento, Dios le dio una promesa adicional. Deuteronomio 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios que lo ha ordenado para que disfrutes de una larga vida. ¿Qué dices, pues? y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor te dio y te da? ¿No? ¿No les preocupa que pudiéramos estar en una situación de afectación porque no hemos sobrado a nuestro padre o a nuestra madre? Bueno, ya se movió. Bueno, pues, te digo a Dios que hay que empezar a hablar bien de nuestro difunto padre o nuestra difunta madre para que seas de larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Son principios que Dios apuesta. Es un principio que Dios apuesta y que se repite. Así como honrar a Dios acá es como entrar a los padres vemos como se repite en el mismo principio darle honor a la autoridad de Dios al Cristo porque entonces honraros también a Dios y esto nos habla esto nos lleva a llevar una vida bendecida. Quiero que veamos un poco más vamos a ver solamente un ejemplo un ejemplo de una familia que le dio honor honor a su padre honor a su abuelo honor a su bisabuela eso está en el libro de Jeremías 35-18 y nos enseña como Dios considera a las personas que hacen esto Jeremías capítulo 35 versículo 19 Dios hizo prueba a esta familia eran los descendientes de un hombre que se llamaba Reca y ese hombre Reca le dijo le ordenó a sus hijos tenían ese mandamiento nunca beban bien ni ustedes ni sus descendientes también les dijo tampoco edifiquen casas ni siembran semillas ni planten milleros no posean ninguna de estas cosas habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en este río de razones extranjeros fíjate que es un revento tan fuerte no beber vino nunca y no edificar casa sino vivir como como nómadas con sus ganados llevarse ganado de un lugar a otro entonces Dios probó a esta familia porque llamó al profeta más importante de ese tiempo al profeta Jeremías y le dijo Dios le habló claramente al profeta Jeremías y le dijo Jeremías ve a la familia de los recabiertas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofrecerles vino imagínate están los descendientes de este hombre de recab están esos descendientes después de muchas generaciones y entonces viene el profeta más importante de este momento y el profeta ha recibido una palabra de Dios y los lleva al templo los lleva a la casa de Dios y ahí les ofrece vino y ellos le dijeron no ellos respondieron nosotros no bebemos vino porque como la hijo de Carlos nos ordenó lo siguiente y ellos honraron ellos se mantuvieron fieles y ellos experimentaron de generación en generación bendición cuántos descendientes habían pasado cuántas generaciones se habían pasado y ellos seguían ahí esas familias se habían mantenido y entonces vino una respuesta de Dios versículo 18 que Mías también les dijo a los recabitas así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel por cuanto ustedes han obedecido las órdenes que con Adán son de pasada y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que Él les ordenó así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel nunca le faltará a Jonadá hijo de Recap un descendiente que esté a mi servicio todos los días les da una promesa generación tras generación se van a mantener esa familia Dios reconoció a Dios les está honrando igualmente Dios está trayendo esa reflexión entonces honrar a Dios honrar a los padres para que seamos prosperados para que seamos bendecidos hay gente hay gente que predica y dice para que seas prosperado y te llenes de dinero y te llenes de autos trae dinero a la iglesia esa es una parte esa es una parte y tiene que ser por Dios no por las cosas pero acá estamos viendo también el que tiene misericordia de pobre honra a su Señor ¿verdad? el que se alegra en la casa de Dios el que le sirve con alegría el que honra a su padre y a su madre y disfrutará de la vida sobre la tierra y todo lo que hace le irá bien en la tierra que vive ¿si? amén amén y ahí vamos a terminar ahí vamos a terminar por hoy la siguiente semana vamos a a ver más sobre este principio de la obra y les digo lo más importante es no cuánto escuchas sino cuánto haces porque lo que hace uno de la palabra de Dios es lo que va a producir en nosotros en nuestra vida cambios beneficios ¿verdad? amén amén ¿de qué me serviría a mí esta vez enseñando? yo no voy a smart yo no voy a medir no sé nada pero ahora ¿verdad? el Señor el Señor es bueno primero en el capítulo 5 versículo 4 en la iglesia se ayudaba a las mujeres dudas ¿si? y dice voy a ver desde los propios reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas desamparadas pero si una viuda tiene hijos o nietos que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos porque eso agrada a Dios fíjate lo que ¿han visto los anuncios sobre el ahorro para el retiro? ¿han visto los letreros? ¿cómo dicen? 70% de los jubilados no planeó su retiro ¿han visto esos anuncios? y dicen gente anciana que ya se jubiló y ahora no le alcanza y se nos está poniendo esa ideología de tienes que valerte por ti mismo cuando seas anciano bueno cuando también se pone la ideología de no te clases y no te das hijos pues seguramente vas a tener que valerte por ti mismo cuando seas anciano pero el principio bíblico es muy diferente el principio bíblico dice que los hijos deben ayudar a sus padres en la vejez que los nietos deben ayudar a sus abuelos en la vejez ese es el principio bíblico otra a tu padre y a tu madre para que sean de larga vida para que goces de larga vida y te vaya bien en la tierra ¿si? ¿y qué dice cuando no lo hace uno? ¿qué dice cuando no lo hace uno? en el versículo 8 ahí mismo un poquito adelante dice que dice el que no provee para los suyos sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un infedio ¿qué? 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 si tomamos poquito de la palabra y lo hacemos vamos a tener poquito beneficio si no tomamos nada ningún beneficio si tomamos más de la palabra más beneficio mi deber es transmitirme lo que dice la palabra Dios tratar de tenerlo de una manera ordenada y clara para que lo entiendan el deber de cada uno empezando por mí es hacerlo y el que lo hace disfrutará de sus beneficios ¿me? ¿me? esto no es para cargar su corazón y decirles tienes que traer no aprende ¿quién es para el mismo? hermano cada quien allá está la carta donde ponen todas las cosas el Señor sabe pero disfruta del beneficio de Dios disfruta de las bendiciones de Dios ¿cuándo has visto un judío pobre? ¿cuándo has visto un judío pobre? dime uno ¿saben cuál es la diferencia entre un judío pobre y uno rico? el judío pobre no le alcanza para pagarle a alguien y tiene que lavar él mismo su propio por él mismo su Mercedes Benz su BMW su camionetón ¿sí? y nosotros no llegamos ni a 8 el judío rico es quien le paga a alguien para que le lave el Mercedes Benz ¿sí? le lava a alguien para que le paga a alguien para que le lave la suburba el judío pobre no si él tiene que la suburba en el solito la explore ¿sí? porque ellos hacen la palabra de Dios no hay no hay no hay yo les diré vamos a pasar a otra actividad eh 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 si los niños no pueden sentarse por acá este si quieres bien aquí tú sí el primero o el sí bueno hermanas dicen que lo prometido es deuda y yo les pedí para que les deuda de la semana pasada de la semana